Está cansado el sol de tanto y tanto camina Se va, se va, se va, se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Haz el frío, ya, haz el frío, ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento, el frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es, si faltas tú Me siento cual abeja que a la flor no vuela más Que no vuela más Que no vuela más Que valga por el fuego de tu inmenso amor Que ha apagado el star Haz el frío, ya, haz el frío, ya Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía Y tú sabes que no volverás Que es la vida Si no hay cariño Es como un árbol que sin hojas se quedó Es como el viento El frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Y es la vida que es, si faltas tú Es la vida de amor, si faltas tú Que es la vida, si no hay cariño Es la vida de amor, si faltas tú